Sí, la verdad, una alegría enorme que abuelos, no solamente de Cañuelas, sino de Udaondo, de Máximo Paz, del corredor de Ruta 3, estén acompañando a Marisa, a Gustavo, y nos estén acompañando en esta idea y en este trabajo que pretendemos hacer, que es transmitirle a cada uno de nuestros jubilados qué país les espera los próximos cuatro años, entendiendo que han sido las víctimas más brutales, las víctimas más sufridas del ajuste de un gobierno que ha tenido la frialdad de recortar jubilaciones de una manera durísima, han perdido casi el 15% de poder de compra, un jubilado cuando tiene su casa y su auto no tiene derecho a los medicamentos, en una lógica que desconoce que trabajaron toda la vida, que desconoce que en realidad es el resultado del esfuerzo de toda la vida, y nosotros entendemos que el derecho al medicamento gratuito, por ley, con cobertura, para que no cambie de acuerdo al gobierno de turno, la idea de el haber 14 y el bono de acuerdo a la utilización de ganancia del fondo de garantía, y no como pasa hoy, que le prestan a los jubilados su propia plata, el fondo de garantía de ANSES le está prestando a los jubilados, cobrándole tasa de interés su propia plata, son cuestiones centrales. Y además planteándoles la Argentina que nos merecemos, la Argentina donde el trabajo esté por encima de la especulación financiera, donde la producción, la pyme y el comercio estén por encima de la empresa de luz, de gas o de petróleo, que son los grandes ganadores con la dolarización que llevó adelante el gobierno de Macri, y en definitiva la construcción de un país en el cual muchos vivan mejor y no como nos pasa hoy, que hay muy poquitos que ganaron mucho y hay muchos que perdieron mucho. Esa es la discusión el 11 de agosto, esa es la discusión el 27 de octubre, y además esa es la diferencia central entre el frente de todos y lo que representa al gobierno. Entendiendo que en nuestro propio frente, que es una coalición de partidos, podemos tener diferencias, respetamos las diferencias, respetamos la individualidad, pensamos en algunos temas distintos, pero eso no nos impide mirar a nuestra patria a los ojos y entender que hoy la prioridad está puesta en cambiar este gobierno, en darle a la Argentina un nuevo gobierno, una nueva mayoría, y construir un gobierno y un proyecto de país en el que trabajadores, jubilados, estén y sean parte central de las definiciones de la Argentina. ¿Es posible volver a cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones para que no pierda tanto con la inflación y también la vuelta a la moratoria? Sí, la moratoria sigue vigente, lo que tiene es una trampa hecha por ANSES, y hay que eliminar esa trampa que es simplemente una resolución del director ejecutivo ANSES. En el caso de lo que tiene que ver con la fórmula nueva y la fórmula vieja, bueno, Mirta lideró la pelea contra esta nueva fórmula anticipando lo que pasó, que es que los jubilados iban a perder un 15% del ingreso en dos años, perdieron 15,5% del ingreso en dos años, destruyeron el poder de compra de los jubilados, recortaron el gasto del Estado en el lugar que más nos duele, que son nuestros abuelos. Yo recién le contaba a los jubilados acá en Cañuelas que a mí de chiquito me tocó convivir con esta historia de pelea de los jubilados. Mi abuelo, cuando yo tenía 10 años, pasaba, me tocaba el timbre, me agarraba de la mano y me llevaba hasta la Plaza San Martín a hacer sus reclamos a la vieja caja de industria. Ahí aprendí a entender, a querer y a comprender además que el jubilado sufre mucho cuando le quitan sus derechos, porque está en una etapa de la vida en la que trabajó toda la vida y lo que merece es vivir dignamente. Además los jubilados no compran bonos, no compran dólares, no especulan. Los jubilados simplemente lo que hacen es ayudar, incentivar en el consumo, en el mercado interno, porque en definitiva lo que hacen los jubilados es consumir, compran el regalito del nieto, hacen algún viajecito, compran todos los días en el mercado. Y vos pensá que además la inflación les viene demoliendo la capacidad de compra y las tarifas vienen generando situaciones como las que contaba Mirta Tundi recién. Ayer una abuela en un centro de jubilados de Mar del Tuyú le decía me llegaron 2.600 pesos de gas, cobró 11.000 pesos de jubilación. ¿Qué vida le queda a lo largo del mes a ese matrimonio de jubilados? Marisa, para vos y para tu precandidatura en Cañuela, ¿qué significa la visita de Sergio Massa? La verdad que para mí es muy importante. Yo comentaba que si bien ya hace más de 20 años que milito, realmente cuando fui jefa de ANSES conocí lo que es el amor, la preocupación por el otro que me enseñaron los abuelos. Y viví ese gobierno que generó la jubilación por moratoria, que pudo acceder nuestros abuelos que, por supuesto, trabajaron toda su vida y que por ahí habían aportado, pero no lo suficiente, o estaban en negro y uno veía en mi lugar de trabajo las lágrimas de esos abuelos de alegría y de emoción porque podían acceder a la jubilación. Y ahora uno ve, me tocó hace unos días en el centro de jubilado de Los Aromos, las lágrimas de nuestros abuelos porque tienen que sacar un crédito para comer, porque no pueden comer, tener sus medicamentos. La verdad que para nosotros son el pilar fundamental nuestros jubilados, nuestros abuelos y por eso, tanto para Gustavo como para mí, tenerla a Mirta y a Sergio, que fue el que levantó las banderas de la jubilación por moratoria, es muy, pero muy importante. Yo creo que es importante para las esperanzas de poder construir una patria, un país donde todos seamos parte. Yo me tocó ser compañero de Sergio durante dos años en la Cámara de Diputados y nunca rompimos de todo el diálogo. Siempre pensaba yo que teníamos una mayor cantidad de denominadores comunes de aquellas cuestiones que nos definían y nos permitían la articulación en un sector político que aquellos con lo cual pretendía dividirnos el poder concentrado. Creo que es importante, yo esperaba que esto pudiera darse en el 2017. No se dio, sentí una frustración muy, pero muy grande en términos personales porque pensé que los que pensábamos de esta manera, por ahí no habíamos hecho lo suficiente y se pudo dar ahora en el 2019. Así que me siento inmensamente feliz, pero no como una cuestión personal. Es cierto lo que estaban diciendo. Yo paso todos los días 8 menos 5 por la oficina de ANSES y en ese lugar donde antes estaban los abuelos para acceder a un derecho para aumentarse la jubilación en el caso de que le correspondiera para presentar un reclamo, hoy veo que hay colas de 10, 20 beneficiarios de la Asignación Universal, de 10, 20 abuelos pidiendo crédito todos los días. Todos los días recibimos a comerciantes que nos dicen que no pueden rehabilitar, que no han podido pagar las tasas desde el segundo semestre del año pasado hasta el primer semestre de este año, que su situación es desesperada, que tendrían que cerrar y les decimos, no importa, presenten una nota de excepción, vamos a rehabilitar, tengan esperanza, esto tiene que cambiar. Caminamos por el centro de Cañuela y vimos 300 locales vacíos, sentimos la desesperanza de la gente que mes a mes lleva adelante una lucha desigual para poder cumplir con las obligaciones mínimas. Bueno, esto exige indudablemente de aquellos que somos militantes políticos un esfuerzo para poder sintetizar. Si no lo hacemos, si no éramos capaces de sintetizar, la gente no iba a juzgar muy duramente por aquello que no fuimos capaces de hacer. Así que feliz, especialmente feliz, de la visita de Sergio, de que venga a acompañar a Marisa, de que venga a acompañar a la lista de concejales, del reconocimiento de Sergio y también del acompañamiento de los abuelos, que en un día por el cual nos dábamos dos pesos, llenaron las instalaciones del Tito Garabaya para escuchar un mensaje de esperanza y pensar en otra Argentina que estamos seguros que es absolutamente posible. Esto es a nivel nacional y todo esto puede cambiar con un gobierno de Alberto Fernández, pero por ahí siempre se pierde en el medio entre lo local y lo nacional, lo provincial. ¿Qué cambia si gana Axel Kicillof? Bueno, nosotros pertenecemos a una generación de gobernantes que fueron testigos de la inauguración de 100 parques industriales en la provincia de Buenos Aires. Hace tres años que vos no ves en la televisión, que no escuchás en la radio, que no escuchás por ningún medio de comunicación la inauguración de un parque industrial. Y esto significa que la provincia de Buenos Aires y María Eugenia Vidal han sido cómplices de la política de especulación financiera y de renta financiera que ha llevado adelante el gobierno de Mauricio Macri. No ha defendido a los bonaerenses, ha endeudado a la provincia de Buenos Aires. Sinceramente, cualquiera de las políticas públicas que uno observe son duramente cuestionables. ¿No te fijaste por ahí que los candidatos de Cambiemos, en términos generales, tratan de no hablar de producción, tratan de no hablar de trabajo, tratan de no hablar de educación? Entonces, apelan al resurgimiento de una esperanza que les condone de alguna manera las mentiras de las cuales fuimos víctimas los argentinos durante la campaña anterior. Nosotros creemos y estamos convencidos que otra Argentina es posible. La última. Sos un tipo informado, estás constantemente informado. ¿Qué análisis haces de este arranque de campaña desde la oposición, desde los mensajes que baja la oposición a nivel local, no? Me llamó la atención, por ahí me resultó extremadamente desacertado el mensaje del senador provincial que estuvo en el lanzamiento de campaña de uno de los candidatos que en una Argentina que está tensionada con los comerciantes con problemas, con los jubilados con problemas, su mensaje fue de división. Esto es una de las cuestiones que me llaman la atención. Hay un mensaje violento, radicalizado, que intenta dividir a la Argentina en dos. El próximo gobierno va a tener también la función, sinceramente, de tratar de que más allá de la diversidad política que tengamos, seamos capaces de construir una sola Argentina y que en esa Argentina tengan lugar todos. Sí, es la primera vez que ocurre un acto así. Si bien él ya nos había visitado anteriormente, estuvimos en Apiad con los operarios de este taller protegido, pero es la primera vez que estamos con tantos abuelos y abuelas juntos y el amor que le expresan a Sergio y a Mirta Tundis es impresionante. Los requieren, se nota que ellos saben el labor que Sergio y Mirta han hecho por ellos y se lo devuelven con mucho amor. ¿Qué sensación, qué primer análisis te deja el acto? La verdad que me deja una sensación hermosa porque se nota que los jubilados y jubiladas de Cañuelas saben la situación que están pasando, saben lo mal que están y quieren realmente transformar esa realidad y denota esto, que esa transformación es a través del Frente de Todos. En ese marco y de cara al 11 de agosto, ¿cómo se trabaja para esa victoria? Nosotros seguimos militando todos los días en cada barrio. Esta semana estuvimos con tres actividades de la Garrafa Social a los barrios, con un cine móvil, hoy entregamos 35 lentes en Cañuelas, lentes sociales, con consulta oftalmológica gratuita. La semana que viene tenemos dos garrafas a los barrios de nuevo y cuatro cine móvil. Así que venimos trabajando todos los días con los vecinos.